Hola chicos, estamos en un nuevo videito del canal. Hoy vamos a tocar la melodica. Y vamos a... Mientras que la tocamos, vamos a tocar el feliz cumpleaños. Hay dos formas de ocellos. Grave y agudo. Vamos a hacerle después lo explico. Bueno, ese fue el grave. Y ahora vamos a hacer el agudo. Bueno, el primero fue el grave y el segundo el agudo. Bueno, ahora lo vamos a explicar. Bueno, ¿lo ven? Mira. Calón. Mira. Acá está el cuatro. Y acá es donde empieza el grave. Vero, vero. Uno, uno. Uno, uno. Dos, uno. Cuatro, tres. Uno, uno. Dos, uno. Cinco, cuatro. Uno, uno. Uno con un punto. Seis, cuatro. Tres, dos. Dos, dos. Uno, uno con un punto. Tres, tres. Tres, cuatro. Bueno, ese es el grave. Me tienen que esperar. Bueno, ahora empezamos con el uno y un punto. Y luego el punto. Entonces sería. Dos. Uno, uno. Con un punto. Dos, punto. Uno, uno, uno. Con un punto. Dos, con un punto. Uno, con dos, punto. Dos. Dos con un punto. Y dos. uno este y luego el el cuatro y el tres luego otro es lo último bueno chicos eso será todo el videito nos vemos en un próximo video del canal chao